Antes de revisar cómo identificar pastillas de freno de disco neumático, diremos el por qué las pastillas Golf Force tienen el mejor rendimiento. Fabricamos las pastillas de freno de disco neumático Golf Force KUVX con una formulación seca mejorada con cerámica que proporciona un torque alto y paradas rápidas sin incrementar las tasas de desgaste, reduciendo requisitos federales de distancia de frenado en un 22% y cada juego de pastillas incluye su kit de instalación de alta calidad. Con solo dos fórmulas, cubrimos la mayoría de las aplicaciones. Nuestras pastillas de servicio severo, reconocidas por su excepcional capacidad para soportar calor extremo y seguir funcionando. Ambas formulaciones generan menor desgaste comparado contra promedios de la industria. Generamos 30% de ahorro en pastillas y 80% en rotores. Estas características permiten usarlas en aplicaciones demandantes y que sigan funcionando más frías. La clave es, frenos que funcionan fríos duran más. Ahora, veamos cómo buscar el número de pieza correcto en nuestro sitio web. Visite www.gold-force.com Seleccione búsqueda cruzada competitiva. Escriba el número de pieza completo o parcial de la competencia aquí. O la descripción del producto aquí. Y encuentre el número de pieza Goldforce adecuado para ayudar a su cliente. La búsqueda cruzada es la forma más fácil de buscar una pieza. Si esto no funcionó, tomemos una cinta métrica y usemos el catálogo Goldforce. Si no tiene una copia impresa, puede acceder a ella en el sitio web. En la página de inicio, seleccione Catálogo y literatura. Seleccione Ver catálogo. Usando el índice, vaya a la página de pastillas de freno de disco neumático. Y luego, mire la sección. Requiere tres sencillos pasos. Primer paso. A. Mida la longitud total de la placa de respaldo. Ahora, ve a la tabla y en la columna A, busca pastillas con una longitud de 8.28 pulgadas. Segundo paso. B. Mida la altura total de la placa de respaldo. En columna B, busque la medida obtenida. Tercer paso. C. Compare su pastilla con las imágenes de nuestra página y seleccione la correcta. En este caso, GFP1369KV es la pieza correcta. Si su operación es demandante, entonces elija la versión SD para aplicaciones de uso severo. Gracias. Y recuerde que con las pastillas Goldforce, sus frenos funcionarán más fríos, obtendrá distancias de frenado más cortas y seguras. Además, rotores y pastillas tendrán mayor durabilidad. Gracias. Gracias. Gracias.